Un informe presentado por Reporteros Sin Fronteras muestra que en 2015 murieron 63 periodistas por ejercer su profesión y otros 40 fueron asesinados de manera sospechosa. México es el país más letal de América Latina para ejercer esta profesión, mientras que Honduras es el más violento para los periodistas de Centroamérica. El informe, según la ONG, muestra un clima de miedo generalizado y de tensiones que se suma a una creciente influencia de los estados y los intereses privados en las redacciones. Los principales obstáculos a la libertad de prensa los constituyen la violencia institucional y el crimen organizado, así como la impunidad, la corrupción, la concentración de medios de comunicación y la vigilancia en Internet. En la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa, Nicaragua ocupa el puesto 74 de 180 países dentro del grupo de naciones con problemas significativos para la libertad de prensa. Y para conversar sobre este tema, ahora están con nosotros Alfonso Malespin, experto en comunicación y la periodista de Radio Darío de León, Monique Blanco. Monique, Alfonso, gracias por estar con nosotros. Alfonso, uno de los indicadores del reporte de periodistas sin frontera, reporteros sin frontera, es la concentración de medios de comunicación, una tendencia que se está dando en América Latina. En el caso de Nicaragua vemos a dos grandes grupos, uno controlado por Ángel González y otro por la familia Ortega Murillo. ¿Cómo afecta eso a la sociedad y la libertad de prensa en el país? Se genera un océano de autocensura. Si uno observa el panorama de los medios, sobre todo se caracterizan por lo que ya no dicen, más que por lo que dicen, porque estos dos emporios mediáticos locales difícilmente abordan un tema que es sensible para la mayoría de la población o para un segmento importante. Un ejemplo concreto, los estragos de la sequía y el cambio climático. Pasaron días y semanas y mientras en el país se debatía sobre lo que estaba ocurriendo con los ríos, con las lagunas, con el lago, con la comida que le falta a la gente y todo lo demás, esos medios de comunicación no informaban absolutamente nada sobre este tema. Esa es una de las consecuencias. La otra consecuencia es que se desinforma al país y un país desinformado no puede desarrollar ciudadanía. En la medida que la gente no sabe qué cosa es lo que está ocurriendo, difícilmente puede prepararse para enfrentar problemas reales, porque le falta orientación, le falta liderazgo, pero además de eso le faltan pistas para tomar decisiones. Estamos viendo que en Nicaragua se cumple ciertos de los indicadores que menciona este reporte, pero alguna gente dirá, bueno, pero no estamos en la situación de Honduras, donde los matan, secuestran y desaparecen a periodistas. Es cierto que todavía no matan periodistas en Nicaragua, pero los expulsan de las escenas donde ocurren las noticias, te impiden que hagas la cobertura, te niegan la información, te niegan la declaración, evaden las preguntas, se esconden. Entonces hay distintas maneras de matar una pulga. En el caso de Nicaragua es más sofisticado que en Honduras, pero hay un sistema muy bien sincronizado en Nicaragua que está en sintonía y aquel que se atreve a salirse de la línea oficial recibe su llamado de atención, como supimos que pasó recientemente con los tanques. Hablando de los tanques, el presidente, o el gobierno, el ejecutivo, emitió un comunicado en el que decía que la única persona autorizada para hablar de este tema es el presidente de la República y el ejército. Esa fue una manera, creo yo, del comandante Ortega de decirle al diputado Edwin Castro, zapatero a tu zapato. Aquella famosa frase que le dijo en cierto momento al entonces alcalde de Managua, Dionisio Marenco, pero también tiene la intención de decirle, miren, ya el que iba a hablar sobre los tanques ya habló, que fue el vocero del ejército, y nadie más tiene la potestad ni la autoridad para hacerlo, lo cual es peligroso, porque en una sociedad que se dice democrática, el conocimiento no es monopolio de alguien, y ni el presidente ni el ejército son palabras de Dios, menos si el país es democrático. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que darnos cuenta nosotros que los asuntos militares nunca han sido potestades de los militares ni de los presidentes en ninguna parte del mundo. Si uno hace repaso a todas las estrategias militares, los inventos militares, las doctrinas militares, no fueron inventadas por militares exclusivamente. Hubo muchísima mano civil que intervino en eso, científicos, cientistas sociales, ingenieros, técnicos, que trabajaban para las Fuerzas Armadas, pero no eran militares. Así que las cuestiones militares no son exclusividad ni del presidente ni de las Fuerzas Armadas, sobre todo cuando es un asunto que nos va a afectar a nosotros, comenzando por el bolsillo. Bueno, Nico, en el caso de Radio Darío, ustedes fueron o sufrieron bastante asedio, principalmente en el 2008, después de las elecciones de ese año. Entraron a la radio, rompieron equipo. ¿Cuál es la situación actual de Radio Darío? Actualmente, una radio de 67 años, fueron cinco veces específicamente que hemos sufrido por ejercer nuestra labor. En el 2008, producto de elecciones, se perdió prácticamente todo el equipo de transmisión, las instalaciones quedaron desbaratadas, incluso se agredió físicamente a parte de nuestro personal. Uno de los muchachos fue encañonado en ese entonces. Años después, Radio Darío está saliendo un poco de esa situación. Hemos logrado mejorar en cuanto a temas de infraestructura. En temas de acceso a la información, creo que es la debilidad mayor todavía. Somos una radio local donde necesitamos estar en contacto con actores locales, con los tomadores de decisiones. Y muchas veces, esa información, las personas que te la pueden proporcionar simplemente, no lo hacen, como bien decía Alfonso, le evaden. Te evitan, te tratan de dejar de lado, simplemente te ignoran. Ignoran llamada, ignoran visita. Entonces, la principal necesidad ahorita de Radio Darío es básicamente esa, mayor fortaleza con la población para que en conjunto con la población se pueda presionar a estos tomadores de decisiones, a estos actores sociales, y poder obtener la información tan útil para tomar decisiones en la población. Vos dirigís un programa de entrevistas de una hora, un noticiero de una hora en la radio. Así es. Cuando llamás a fuentes oficiales, cuando llamás a la alcaldía, ¿qué respuesta obtenés? Creo que nosotros ya hemos tomado cierta decisión de abordar temas con las preguntas de la población directamente, entrevistamos a la población, y con especialistas que ya no han dicho que sí en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque ya hemos llegado a un punto donde las puertas están cerradas totalmente. En el caso de León, actores públicos, nosotros los hemos invitado en reiteradas ocasiones por todos los medios, de forma pública. También en el programa se ha hecho la invitación y simplemente no hay respuesta. O te vamos a llamar, el caso, por ejemplo, la alcaldía de León, te vamos a llamar y pues dos años después se iba esperando la llamada. ¿Y ha habido algún tipo de autocensura de parte de ustedes, de parte de los periodistas de la radio, sobre temas que al fin deciden no reportear y no investigar? No, la radio es muy responsable en ese sentido y año con año, a través de estos 67 años, seguimos renovando nuestro compromiso con la ciudadanía. Nosotros sí tenemos compromisos con ciertas empresas, pero eso no nos quita el que nosotros podamos decir las cosas tal y cual son. En ese sentido, la población que nos ha acompañado a lo largo de toda esta historia sabe, nos conoce, que puede simplemente marcar nuestra línea telefónica y expresar esto es lo que está pasando, necesito que lo denuncien y de alguna forma eso ayuda, de alguna forma eso hace un beneficio en la comunidad, no en los niveles que nosotros quisiéramos lograr los efectos, pero si nosotros no nos autocensuramos. Hay un contexto de cero entrega de la información pública, vimos la semana pasada, por ejemplo, que se destituyó al director de INAFOR, William Schwartz, nos dimos cuenta por fuentes, el gobierno no informó, no hubo una explicación, llamamos a Schwartz, Schwartz dijo, llamen a la presidencia, la presidencia sabe lo que pasa con sus ministros, tenemos a una primera dama que hace un monólogo todos los días en los canales oficiales. Es decir, ¿cómo afecta esto en realidad el trabajo de los periodistas? Porque estamos viendo que no se cumple con la ley de acceso a la información pública, hay hechos de violencia que incluyen al ejército, a la Policía Nacional y ellos no están dando tan poco información. ¿Cómo puede decir un ciudadano? Es que, bueno, ustedes no están informando, pero en realidad el periodista puede decir, no estamos informando, hacemos las preguntas que tenemos que hacer, pero no tenemos autoridades que respondan a esas preguntas. Yo creo que hay una parte del periodismo que está haciendo su trabajo y lo está haciendo en medio de todas las dificultades. Es una desgracia que los funcionarios públicos que se deben al público, a la ciudadanía, no están haciendo su trabajo, que es informar y rendir cuentas. Pero eso la ciudadanía lo nota, lo nota. Es importante, creo yo, saber cómo ciertos temas que han calado profundamente en la agenda nacional en los últimos días han puesto a la defensiva al gobierno y lo han obligado a reaccionar, si no con una avalancha de eventos prefabricados, con ciertos golpes de efecto para tratar de disminuir el impacto que tienen algunos de estos temas. Ya mencionábamos el tema de la sequía, pero también hay otros temas, por ejemplo, el tema de los combustibles. El gobierno no dice absolutamente nada sobre estos constantes aumentos de los combustibles y uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando con el mercado del petróleo? No veo uno de esas constantes alzas que se ven a lo interno del país. O, por ejemplo, cómo se explica que por un lado hay un concurso que estimula la tasa de la excelencia para que se produzca mejor café, pero por otro lado no dice nada cuando ciertos de estos cafetaleros están tumbando los bosques de pino, precisamente para sembrar café. Y esas son cosas que la gente te lo dice a nivel local. O esos amarras que hay entre ciertos grupos empresariales que dominan el mercado de la madera y que necesitan de la anuencia de las instituciones del Estado y vienen las denuncias sobre todo de este problema que hay ahorita y que está reflejado en un informe de impacto ambiental de una empresa contratada por el grupo HKND que dice que la zona de reserva Indio Maíz está deteriorada, pero que el deterioro ha sido mucho más notable entre el año 2009 y el año 2014. ¿Quién era gobierno en Nicaragua en esa época? Esos son temas que la gente lo ve, lo lee, lo sabe, pero las instituciones del Estado desgraciadamente no están facultadas, tienen miedo y por algunos intereses que todo el mundo sospecha pues no son parte de la agenda que se le comunica a la población. Entonces, se puede seguir trabajando todo ese metalenguaje, ese neodiscurso que hay, ¿verdad?, todos los días en esos monólogos o milías, le llamo yo, pero lo cierto es que la gente se observa que se le está escamoteando una parte de la verdad y si no la sabe por lo menos la sospecha. Es año electoral, ustedes hablábamos anteriormente de que sufrieron violencia en un año electoral, ¿cuáles son las expectativas que tienen?, ¿cómo están preparando la cobertura y cómo se están preparando por un eventual caso de violencia contra sus periodistas? Bueno, nosotros nunca vamos a dar marcha atrás ni vamos a decir a las personas que no participen, que no se pronuncien, de hecho, nosotros, aunque no ha habido una convocatoria oficial, siempre le hemos dicho a las personas que el vehículo ideal para hacer cambio en el país es un proceso electoral. Entonces, de esa forma nosotros estamos siempre comprometidos siempre a la expectativa de lo que va a pasar también, estamos a la espera de una parte de la oposición, por así decir, que haga sus propuestas también y de alguna u otra forma a esperar que pase. Yo creo que la población ha estado con nosotros siempre y no va a ser la decepción. Necesitamos tocar fondo, creo yo, todavía nos hace falta un poco tocar fondo como medios de comunicación como nicaragüenses para darnos cuenta en lo que estamos viviendo y de una vez por todas salir adelante. Aprovecho para decirte algo. Hay un señor que se llamaba Rafael Aguirre, le decían papayito, era de Jalapa, murió hace poco y él me dijo una cuestión que resume, creo yo, sabiamente este asunto. Él me dice, mire, Dios nos hizo con libre albedrío, es decir, podemos elegir entre hacer o no hacer, entre hacer esto y hacer el otro y eso nadie nos lo puede quitar. Bueno, un buen mensaje para el Día de la Libertad de Prensa y la defensa de un derecho que no puede ser violado por ningún gobierno. Muchas gracias, Alfonso, muchas gracias, Monique, por estar con nosotros en el programa. Eso es todo por mi parte, agradezco su sintonía y los invito a que nos acompañen mañana en otra edición de esta noche. Hasta entonces.